¿Sabías que existe un color llamado Knockout Pink? Aunque sin duda es impactante, también se le conoce como Magenta, que de hecho debe su nombre a la épica batalla ocurrida en Magenta, Italia, donde hubo tal derramamiento de sangre que era impactante ver el escenario y de ahí viene el nombre del color. También lo conocemos como Fucsia, que a su vez debe su nombre a la flor Fucsia, que a su vez debe su nombre al botánico Leonard Fuchs, quien era amante de las flores. En pintura tenemos por ejemplo el Rosa Ópera o Flor de Rosa Ópera, que es bastante más sintético, plástico y difícil de lograr. Por eso generalmente ocupamos el Magenta, pero presta atención, si mezclas rojo y violeta, puedes obtener un precioso tono a término medio entre el Magenta y el Rosa Ópera. Hazlo un poco a ojo porque depende mucho de las pinturas que tengas y también te sirve para entrenar, pero voilà, así se ve el resultado final.